SR Radio ¿Y en qué servirá esto para las personas que se capaciten? Realmente esto es una muy buena noticia para la provincia porque es el primer centro ya efectivamente acreditado por la Agencia Nacional de Tránsito para poder dar la certificación que sirve para sacar la licencia TCOG. Entonces nosotros esperamos arrancar en octubre. El tema precios todavía no está confirmado porque también lo regula la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros ya hemos hecho una propuesta y la idea es presentar una alternativa a un precio más accesible que la competencia pero con este valor agregado que ustedes pueden ver, simuladores, maquinaria real, un entrenamiento que tiene una base teórica pero un conocimiento, una formación eminentemente práctica a través de la última tecnología como son los simuladores y también un campo de operaciones que tenemos al punto donde luego de pasar por simulador pueden pasar a la máquina real y así tratar de formar operadores calificados y con seguridad. ¿Qué requisitos se necesita para inscribirse al curso de operadores y qué tiempo dura? Bueno, básicamente es bachiller, de acuerdo a la ley no hay que ser bachilleres como mínimo y el programa está enfocado a que dure de 300 a 350 horas. Vamos a establecer tres tipos de horarios, el horario convencional de lunes a viernes básicamente enfocado a los bachilleros, un horario intensivo viernes, sábado y domingo y también un horario para operadores que ya conocen el tema pero que quieren certificarse es decir, que quieren sacar su licencia. Ya, ¿esto en qué servirá a las personas? ¿Tendrán oportunidades laborables? ¿Por qué se implementa en Zamora Chichil este centro? A ver, de hecho nosotros al estar cerca de las, dando capacitación y cerca de procesos con las compañías sabemos por ejemplo que algunas compañías no contratan personal local en estos temas porque no tienen la licencia, es una exigencia de ley, tener la licencia para operar maquinaria entonces esto habría una oportunidad para los operadores zamoranos de poder ocupar esos cargos. Otra cuestión es que, como ustedes saben, Zamora es una provincia minera por excelencia donde tenemos pequeña minería, minería artesanal, también para los GATs parroquiales los municipios para que puedan formalizar a sus operadores porque nos hemos dado cuenta que muchos de los operadores que actualmente están trabajando bueno, tienen sus conocimientos, tienen su manera de operar pero no están acreditados, no tienen su licencia entonces yo creo que es una excelente oportunidad que se viene para la comunidad para la provincia de Zamora en el futuro. SR Radio 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 SR Radio